Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por el coronavirus, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. Al 17 de mayo del 2020 se han procesado muestras para 650.613 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 92.273 resultados positivos y 558.340 negativos. Personas muestreadas 650.613 negativas 558.340 positivas 92.273. A la fecha se tienen 7.408 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 850 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos, a la fecha 28.621 personas cumplieron con su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta en un establecimiento de salud. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha, con 59.712. En segundo lugar, le sigue Callao, con 6.680 casos. El número de fallecidos ha ascendido a 2.648 en todo el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario.